Música Juro amarme un hombre sin miedo a la muerte Sus negros ojazos en mi alma clavó Tu amor es mi dicha, tu amor es mi suerte Tu amor es mi sino, me dijo y juró Llegar me juró en su querer Más allá del dolor y el placer Y loca la hermosa promesa del hombre Yo fui una mujer Nena, me decía ciego de pasión Nena, que mi vida llenas de ilusión Deja que ponga con embeleso Junto a tus labios la llama divina De un beso Pasaron los años de intensa aventura Jamás perturbados por una inquietud Y vi que la vida fugaz escapaba De aquel que en sus besos la vida me dio Y loca a su lado corrí Y me vive, exclamé para mí Y el que moría, feliz sonreía Diciéndome así Nena, me decía ciego de pasión Nena, me decía ciego de pasión Nena, me decía ciego de pasión Nena, que mi vida llenas de ilusión Deja que pongas con embeleso Junto a tus labios la llama divina De un beso